... Compañeros, compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Hoy, el gobierno de Macri quería que este primero de diciembre sea el día del escarmiento, del disciplinamiento. Hoy pretende sancionar la ley. Hoy nos descontó el 15% del salario y hoy nos mandó una patota a echarnos de la legislatura. Macri, basura, bozó la dictadura. Macri, basura, bozó la dictadura. Macri, basura, bozó la dictadura. Estos ricachones pensaban que nos podían hacer experimentar y disciplinar. Hoy, para ellos, era el día del disciplinamiento. Hoy, para nosotros, el día que pretenden sancionar la ley, el día que nos mandaron una patota, el día que nos descontaron los días de paro, pero el día que paramos un 95%, el día que nos movilizamos, es nuestro día, el día de la coherencia y el día de la dignidad docente, compañeros. Hoy, en nuestro día, como decía Frutos, porque fuimos coherentes, porque fuimos dignos. ¡Feliz primero de diciembre, compañeros coherentes, compañeros dignos! ¡Feliz día del docente que lucha! Yo les quiero decir una cosa. Allá adentro, allá adentro, se respira rosca, se respira banelco. Aquí en las calles, se respira dignidad, se respira lucha, se respira coherencia. Gracias por ese oxígeno que nos dan, compañeros. La educación del pueblo no se vende, se despiende. ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que poner un poco más de huevo! ¡Estamos todos juntos nuevamente! La educación del pueblo no se vende, se despiende. ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que poner un poco más de huevo! ¡Estamos todos juntos nuevamente! La educación del pueblo no se vende, se despiende. ¿Qué saben ellos lo que es que te descuenten el 15% del salario? ¿Qué saben ellos si nunca vivieron de su salario? Siempre vivieron del padre, tanto Bullrich como Macri. Que nos descuenten 700 mangos, 900 mangos, 1000 mangos. Es pasar una Navidad sin todos los regalos que queremos. Es pasar una Navidad y un fin de año sin toda la comida que quisiésemos para agasajar a nuestros familiares. Sin todos los regalos, sin todo lo que se merecen nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares. ¿Qué saben ellos lo que es rascar la olla? Nosotros lo sabemos. Ahora ellos tampoco saben lo que es la dignidad. Y nosotros la sabemos. Por eso estamos acá. Por eso paramos. No nos llamamos 900 pesos. No nos vendemos. Vivimos de nuestro salario. Pero somos coherentes, dignos y peleamos por la escuela pública. ¿Y por qué nos atacan, compañeros? ¿Por qué nos atacan? Lo tengo que decir. ¿Por qué este encono? ¿Por qué este encono contra los docentes? Los primeros cuatro años atacaban a la escuela pública y no atacaban a los docentes. Nos decían, a los chicos les vamos a dar soja en vez de carne. Pero ustedes, como no comen en las escuelas, no hay problema. A los cooperadores les vamos a sacar el subsidio. A los contratados los vamos a echar. Pero como ustedes no son contratados, no hay problema. Vamos a cerrar 82 cargos. Vamos a poner a Abel Pose. Vamos a poner a Ciro James. A todos les fuimos diciendo que no. No nos vendimos. No fuimos cómplices pasivos de la destrucción de la escuela pública. Los maestros y las maestras fuimos una muralla. Entonces, este año decidieron venir contra la muralla. Decidieron venir contra los maestros y las maestras. Por eso querían poner camaritas en las escuelas. Por eso la evaluación punitiva. Por eso el maestro de maestros. Por eso el descuento de estos ricachones. Por eso sacarnos la junta. Porque quieren destruir la muralla docente para avanzar sobre la escuela pública. Pero nosotros vamos a seguir de pie. Porque sabemos que si nos voltean a nosotros, voltean a la escuela pública. Y no vamos a dejar que nos volteen a nosotros. No vamos a arrodillarnos. Y no vamos a entregarnos. Porque si no, entregaríamos a nuestros alumnos. Arrodillaríamos a nuestros alumnos. Y seríamos cómplices del guase de la escuela pública. Y como somos buenos maestros, defendemos la escuela pública. Defendemos a nuestros alumnos. Y defendemos la dignidad docente. Ahora, vamos a decir lo bueno. Vamos a decir lo bueno. Porque algo bueno hay. De que nos hayan elegido de adversario. De que nos quieran disciplinar. Lo bueno es que la derecha nos eligió de adversario. Bussi, en Tucumán, cuando fue gobernador de la dictadura, eligió de adversario a los docentes. Asesinó a Francisco Isauro Arancidia. Después fue gobernador electo Bussi. Y a la semana pasada murió la ignorancia más absoluta. Mientras los compañeros detenidos desaparecidos siguen en el alma de nuestro pueblo. La historia siempre triunfa. La dignidad siempre triunfa. En Chile, en Chile también la derecha decidió con Pinochet y con su sucesor Piñeira atacar a la educación, atacar a Camila Vallejo, a los estudiantes y a los docentes chilenos. Ellos también están peleando. Y es lógico que la derecha decida atacar a la educación. Porque la educación es garantía de igualdad de oportunidades. En los 90 también atacaron a la educación. Y volvimos de los 90. Hoy en la ciudad también atacan a la educación. Y vamos a volver de esta actualidad. Se abrirán las escuelas nuevamente. Será más importante nuevamente un alumno que un bache. Un docente que un bulevar. Y una escuela que una vez y senda en la ciudad de Buenos Aires. Y eso será más temprano que tarde. Y gracias a la lucha de los docentes. Hablando de estos ricachones. Hablando de estos ricachones. Hay una diferencia con ellos. Siempre la digo. Y ustedes son herederos de esa diferencia. Ellos heredaron campos, empresas, maravidas. Tanto Bullrich como Macri. En su vida vivieron de un salario. Nosotros heredamos. Ustedes, compañeros, aquí presentes. Heredaron de sus padres. De sus docentes. De las madres de Plaza de Mayo aquí presentes. Algo mucho más importante que empresas maravidas. Ustedes, y les agradezco por eso. Heredaron coherencia y dignidad. Coherencia para pelear como hoy pelean. Y dignidad para defender la escuela pública. Pese a los descuentos. Pese a las patotas. Y pese a las amenazas. Ganamos, compañeros. Ganamos porque no nos pueden disciplinar. Ganamos porque, como dicen las madres de Plaza de Mayo. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y esta lucha nunca la vamos a abandonar, compañeros. Vamos a ganar. No hay patotas. No hay descuentos. No hay leyes que nos puedan hacer secar en nuestra pelea por una escuela pública, compañeros. Los violentos son ellos. Los violentos no somos nosotros. Ellos que nos mandan la patota. Ellos que negocian con las empresas constructoras. Cuando hay derrumbes de edificios en la ciudad de Buenos Aires. Pero no quieren negociar con los docentes. Ellos son los violentos, compañeros y compañeras. Ellos, ellos están encerrados acá adentro. Ellos están con la metropolitana acá adentro. Mientras acá afuera hay libertad, hay dignidad. Se respira lucha, se respira dignidad, se respira coherencia. Aquí se respira lucha, dignidad y coherencia. Por último, compañeros, este es otro trabajo práctico, como siempre lo dije. Ser buen maestro, ser un maestro crítico y responsable, implica ponerle el cuerpo a las cosas. Como ustedes se lo están poniendo ahora. Por eso, nosotros, compañeros y compañeras, seguimos siendo hombres y mujeres socialmente críticos, dignos y responsables. No solo, no solo porque nos corresponde serlo, sino porque también queremos que nuestros niños y niñas sean hombres y mujeres críticos, dignos, libres y socialmente responsables. Entonces, para ser mejor maestro, estamos acá dando testimonio y marianos a las escuelas, enseñando con el ejemplo que ponemos el hombro, que ponemos el pecho, que ponemos las espaldas para defender la escuela pública, la igualdad de oportunidades, la distribución del conocimiento y la formación de hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables. Y ahora, vamos a entrar a la legislatura, vamos a entrar porque va a empezar la sesión. Bueno, brevemente, ya lo sabemos todos, hay tres proyectos, el proyecto del PRO, que deroga el estatuto, el proyecto que presentaron algunos legisladores aquí presentes, que los apoyamos todos, que es el del archivo para que se discutan las escuelas. Y el tercer proyecto, el de Abrevaya, de la coalición cívica. Ese proyecto, ese proyecto... Ese tercer proyecto... Ese tercer proyecto... Él dice que es intermedio, pero nosotros, como bien decíamos aquí, decimos que ese proyecto de Abrevaya es funcional al macrismo y al PRO, que si la coalición cívica hubiese votado el archivo junto con los legisladores aquí presentes, la última y primera palabra sería de los compañeros docentes y de la comunidad educativa. Entonces, el proyecto de Abrevaya también es funcional, están esos tres proyectos, la votación es incierta, ahora vamos a entrar y luego saldremos y diremos cómo salió la votación. Pero lo que no es incierto, lo que es seguro, lo que no tenemos duda, es que los aquí presentes, sea como sea la votación, vamos a seguir enseñando, resistiendo y soñando. Enseñando, porque es nuestra responsabilidad, porque Macri ni siquiera quiere que enseñemos, no le importa el sistema educativo y nuestros estudiantes. Vamos a seguir resistiendo, como lo estamos haciendo hoy, como lo hacemos cuando enseñamos, como lo hacemos todos los días del año. Y vamos a seguir soñando con una legislatura mejor, con formar ciudadanos críticos, nobles, abiertos, libres, que construyan una sociedad más igualitaria y para todos. Y para eso quiero decir que por suerte para todos nosotros, el futuro de la educación no está en esta legislatura, ni está en el ministerio, ni está en la sala, ni está en la casa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El futuro de la educación está en sus manos, compañeros, están las escuelas, están nuestros pibes, está nuestro futuro. Y ese futuro lo vamos a guardar con lucha, con educación, con principios, con coherencia. Gracias, compañeros. Gracias por preservar el futuro de la educación que está en nuestras manos. Gracias a todos nosotros y a la lucha de los que nos antecedieron. Fuerza, compañeros. Y ahora los invito, como siempre, como cuando fue el Día de la Soberanía, a cantar el himno y no tengo que volver a decir, San Martín decía, respecto de los héroes del Día de la Soberanía, tengan cuidado los enemigos, que los argentinos no somos empanadas, que se comen con solo abrir la boca. Y esto le decimos al gobierno, tenga cuidado el gobierno, que los docentes no somos empanadas, que se comen con solo abrir la boca. Los docentes peleamos por nuestra dignidad, por la escuela pública. Enseñamos, resistimos y soñamos. Gracias por eso. Gracias por poner el cuerpo. Fuerza, compañeros. Son un orgullo para nosotros. Y hoy, primero de diciembre, como dijo Fruto, es el Día de la Dignidad Docente. Gracias por este Día de la Dignidad Docente en nuestras calles.